Cada día son más los hogares que tienen animales de compañía. A veces estas mascotas traen pequeñas dificultades y dudas. Para resolverlos y pasar un día en familia, nace en Toledo la primera jornada benéfica niños y mascotas. Queríamos concienciarlos y también a los papás, a las mamás y sobre todo a los adultos de que las mascotas no son un juguete que necesitan de unas condiciones adecuadas, de unos espacios también adecuados y que también viene bien conocer cuáles son las ordenanzas municipales para cuando nos hacemos cargo de una de ellas, conocerlas. A lo largo del día se desarrollarán diferentes actividades que tendrán lugar en el Parque de las Tres Culturas. Hemos organizado, sobre todo pensando en los más pequeños, multitud de actividades. Vamos a tener una zona central donde va a haber exhibiciones y donde va a haber un concurso de mascotas donde podrán inscribirse y acudir con su mascota, los niños que lo deseen. Los participantes harán un donativo simbólico de un euro que se destinará íntegramente a las asociaciones benéficas. Una de las organizaciones a las que irá destinado el dinero hablaba de la importancia de este tipo de eventos solidarios que sirven para avanzar en la investigación. Ya se están realizando investigaciones. El dinero que se recaude va a ir íntegramente a la investigación de nuestras enfermedades. Luisa María Botella trabaja en el Instituto, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en concreto en el de Investigaciones Biológicas, y ella está realizando ya investigaciones con un fármaco que está consiguiendo frenar la enfermedad de HHT. Una jornada para comprender mejor a nuestras mascotas y saber canalizar las posibles dificultades y abordarlas en positivo. La cita el próximo sábado 4 de mayo en Toledo.